Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este vídeo del equipo de análisis de Bank Inter sobre los resultados del tercer trimestre del año de Amadeus. Bien, las cifras de Amadeus estuvieron por encima de lo esperado, tanto en la parte alta como en la parte baja de la cuenta de resultados y presentan un patrón de recuperación progresiva después de dos años tremendamente complicados como han sido el año 2021 para una compañía que tiene el 80% de su negocio relacionado con el negocio de las aerolíneas. Así pues, nosotros pensamos que Amadeus es una compañía que progresivamente debería ir recuperando a lo largo de los próximos trimestres una posición financiera que cada vez vaya siendo más parecida a la que teníamos antes de la pandemia. A pesar de que no pensamos que se recupere plenamente hasta la segunda parte del año 23, creemos que a medida que vaya evolucionando positivamente el negocio del tráfico aéreo, Amadeus irá viéndolo reflejado también en su cotización. De hecho, la compañía anunció en estos últimos resultados la vuelta al pago del dividendo en el año 23, lo cual es un hito relevante teniendo en cuenta que tuvo que cancelarlo tanto en el año 20 como en el año 21 como en el año 22. Así pues, con todo esto, nosotros pensamos que Amadeus es una compañía que merece la recomendación de compra, que tiene un precio objetivo de 63 euros por acción, lo que significa un potencial del 23%. Nada más, muchas gracias.